Había dudas sobre cómo sería el regreso de la feria ganadera de San Isidro en Umbrales después de dos años de parón por la pandemia, pero además por las dificultades que atraviesa el vacuno de carne en la comarca ante la restricción de los movimientos por la tuberculosis bovina. Pues bien, las dudas han quedado despejadas este 15 de mayo tras observar una feria ganadera que con la de Ciudad Rodrigo y el permiso de Salamac es un referente para el sector ganadero en la provincia. Calidad, cantidad y variedad. Calidad del ganado expuesto en un número más que aceptable y con varias razas de vacuno, vino y equino, por lo que la feria ganadera de San Isidro vuelve con nota. Pero si de poner un pero se trata es cierto, incluso el alcalde de Umbrales lo apuntaba haciendo autocrítica. En maquinaria la muestra se quedó por debajo de otras ediciones, aunque cabe señalar que la coincidencia en domingo de este San Isidro 2022 condiciona, sin ningún género de duda, la presencia de empresas procedentes de otros puntos, pues acudir a Umbrales, con la que está cayendo y no precisamente agua, en una jornada festiva es para cualquier empresa un coste importante. El éxito de la feria ganadera de San Isidro y también de la feria agroalimentaria y multisectorial se debe en buena medida al esfuerzo del equipo de gobierno municipal y su empeño para que el Umbrales siga siendo un referente para miles de personas, como sucedió este 15 de mayo. Este es el secreto de su éxito, trabajo y dedicación y las ganas por ser artífices de un evento importante para el Umbrales y la comarca después de dos años de parón por la pandemia, lo que hacía que esta fuera la primera feria de San Isidro para la actual corporación municipal. De esta forma la feria ganadera de San Isidro en Umbrales se mantiene como cita ineludible para el sector ganadero de toda la provincia, traspasando incluso el duero. La calidad y la cantidad de animales que se exponen hizo hace ya unos años que este certamen se colocara por derecho propio como referente para los ganaderos almantinos y el mérito actual es haber logrado mantenerla tras dos años de pandemia y las dificultades para el movimiento de ganado derivadas de la tuberculosis bovina. Más de 200 cabezas de ganado, en su mayoría, vacuno y ovino, animaban la feria ganadera en una mañana tormentosa pero de excelente temperatura, con los chiringuitos llenos de público y cientos de personas observando corrales y amarres, maquinaria y expositores de productos ligados a la ganadería. Entre las autoridades presentes en la comitiva, el diputado de deportes Jesús María Ortiz era el representante de la institución provincial. También estuvieron presentes los dos diputados provinciales de Ciudadanos Manuel Hernández y Jesús de San Antonio, que acompañaron al equipo de gobierno municipal con el alcalde Carlos Pedraz al frente. Para el regidor, la feria de San Isidro ha resultado sobresaliente por la afluencia del público, por el número de cabezas de ganado y su calidad, una amplísima representación del ganado equino, vacuno y ovino y a una corta representación de maquinaria, aunque señalaba que intentarán superarse para próximas ediciones. Pues yo creo que la valoración es sobresaliente, sobresaliente por la afluencia de público, de asistentes, sobresaliente por el número de cabezas de ganado y por la calidad de las cabezas de ganado que hemos tenido, una amplísima representación de ganado equino, de ganado vacuno, de ganado vino, corta representación de maquinaria, así que es verdad que intentaremos que vuelva el año que viene, en años venideros, que volvamos a contar otra vez con esa afluencia de las principales casas, principales compañías que tenemos de contesionarios, sobre todo en Salamanca. Se ha echado de menos mayor número de tractores, mayor número de maquinaria agrícola, pero bueno, yo creo que para ser, como decimos, la primera feria que organiza esta corporación no podemos haber tenido un resultado mejor. Agradecer en este caso al Teniente Alcalde y a la Concejalía de Cultura el esfuerzo que han hecho en la organización de este evento que ha tenido un resultado, como digo, excepcional. Un día festivo, un día de reencuentro por parte de los ganaderos, un apoyo importante el que hace el Ayuntamiento Lumbrales, este sector agroganadero que se ve muy condicionado por esta crisis que tenemos ahora mismo y yo creo que en conjunto con el amplio abanico de actividades que desde la Concejalía de Cultura se han hecho para estos dos días, tanto en el día de ayer como en el día de hoy, yo creo que el pueblo de Lumbrales y todos los vecinos que hemos recibido se pueden ir con un sabor de boca genial, que es lo que buscábamos. ¿Se sabe el número de cabezas de ganado o no? Pues ahora mismo no te podría decir, pero estamos en más de 30 cabezas de ganado equino, más de 50 cabezas de ganado ovino, ovino, perdón, y en ganado vacuno, que es donde más restricciones teníamos por el tema de los brotes de tuberculosis y el movimiento de ganado, lo que ello implica con el tema de guías y restricciones sanitarias, pues hemos tenido una afluencia masiva, tanto en cabezas de amarre como en corrales. Así que por nuestra parte... ¿Y la feria agroalimentaria multisectorial también? La feria multisectorial y agroalimentaria también con más de medio centenar de expositores de... hablamos de productos de la tierra, el vino, el queso, el aceite, hablamos de productos de artesanía y hablamos de una representación también de nuestros vecinos portugueses, a los que les invitamos año tras año y esperemos que el año que viene con más fuerza si cabe. Oye, has dicho, ganaderos, yo he visto Fuentes de Oñoro, también he dicho, ¿de qué comarcas hay la representación de ganador? La comarca principalmente es ganado provincial, tenemos prácticamente en su totalidad ganado provincial, sí que tenemos alguna representación de vecinos de Zamora, pero prácticamente ganado provincial. Una amplísima representación de la comarca de Vitigudino, como no podía ser de otra manera. La apuesta que hace el ayuntamiento es clara, apoyando el sector e impulsando que vengan a ellos con ayuda económica. Nosotros entendemos que para los ganaderos el venir a estas ferias es un riesgo y yo creo que, aparte de ser un riesgo, le implica a ellos una pérdida económica. Yo creo que desde el ayuntamiento, por supuesto, en colaboración con la Diputación, con esta campaña de promoción de ferias que hace la Diputación, pues yo creo que en ferias como esta lo que hacen es no otra cosa que apoyar al sector agroganadero, que se lo merece y las instituciones tenemos que estar ahí. Por su parte, el diputado de Deportes, Jesús María Ortiz, también destacaba la afluencia de público y ganado a la Feria del Umbrales, por lo que felicitaba al alcalde y al ayuntamiento por el éxito del evento. Decir que felicitar al ayuntamiento porque después de la pandemia la gente ya vemos que quiere volver a la normalidad, quiere volver a la feria. Estamos viendo muchos y buena cantidad y calidad de animales de todas las razas. Quiere decir que la gente ya viene a la feria, la gente se ha esforzado por estar aquí y hoy hay que felicitar al ayuntamiento y a la Corporación del Umbrales por el buen hacer, tanto en la feria del sector ganadero, que sabéis que cuenta con una ayuda de la Diputación, como en la feria agroalimentaria, que en la Diputación estamos para apoyar las distintas ferias de los distintos municipios y estamos aquí, que es solo que hemos venido a felicitar al ayuntamiento, apoyar al ayuntamiento y como no a ver la buena y cantidad y calidad de ganado que existe aquí hoy en esta feria que es todavía un clásico de San Isidro en el pueblo del Umbrales. Hoy toda la zona nos hemos volcado, solo tienes que ver los cientos de personas de toda la comarca que estamos aquí y como no apoyar estas ferias. Que lo digo, donde voy es desarrollo para la zona y evidentemente el hacer ferias en los municipios creo que merece la pena hacerlo. Aparte de Salamac, ¿estaríamos hablando de la feria más importante ganadera de la provincia? Sí, hoy hay ya varios pueblos que se están esforzando, solo tienes que ver aquí el gran esfuerzo que hay en buenos animales de vacuno, de ovino y de otras razas y evidentemente mucha gente y muy buen ganado. Hay que decirlo alto y claro. El final de la muestra ganadera llegaría con la entrega de premios al mejor ganado de la feria. El mejor toro era para Alberto Mateos Corral, mejor vaca Daniel Sánchez Espinazo, mejor lote vacuno Roberto Garrido, mejor amarre para Ángel Manuel Bravo, mejor oveja para Fernando Rodríguez, mejor carnero para Javier Pintado, mejor lote de ovino para Ángel Sánchez, mejor lote caballar para Carlos Calderón, el mejor caballar Antonio Calderón, mejor mular Tomás Peinado y el mejor asnal para Javier López Zazo. Por otro lado, a primeras horas de la mañana, la Plaza de la Alegría del Umbrales acogía una nueva edición de la Feria Agroalimentaria Multisectorial y Transfronteriza, evento en el que se daban cita más de medio centenar de expositores de productos agroalimentarios. Quesos, vinos, aceites y hortalizas convivían con ropa, bisutería, marroquinería, cerámica, etcétera. Tras su apertura, la comitiva de autoridades realizaba un recorrido por los expositores para agradecer su presencia e interesarse por sus productos, igual que harían más tarde en la Feria Venadera. Ambas ferias estaban acompañadas en la tarde con el tradicional partido de pelota a mano, un espectáculo de pasacalles y zancudos en la Plaza de la Alegría y un espectáculo de fuego en este mismo lugar para despedir así esta edición 2022 de San Isidro.